Las más afectadas son 6, pero en la lista hay 10 familias. Las más afectadas que se les voló el techo, que tuvieron voladura, que tuvieron la intemperie, son 6. ¿Y los fondos contemplan los materiales y también la mano de obra para reemplazar? Materiales. Materiales. ¿Y en ese caso la municipalidad va a colaborar con la mano de obra para reemplazar? Por supuesto que sí. Así es. Por supuesto que sí. Es un trabajo en forma conjunta. Así es. Ahí, Maxi, el pedido de la municipalidad fue respaldado por los informes socioeconómicos de cada una de las familias con el detalle de los daños. Para agilizar la llegada de los materiales, lo hablé con el intendente y estuvimos de acuerdo, no salir del ministerio a comprar 2.000 ladrillos, que por ahí en enero todo procedimiento administrativo para el ministerio es lento y acá se requieren soluciones rápidas. Y es lo que hacemos habitualmente, siempre, obviamente, en consenso con la autoridad local. Pedro rápidamente estuvo de acuerdo porque nos pareció lo más práctico y bueno, hoy estamos llegando ya con la respuesta. Estoy a disposición del municipio. Si bien no ha podido todavía tomar funciones a cargo a partir de febrero, pero se trabajó todo un equipo de trabajo, ¿no? Fui yo solamente la que actuó. Actuó y bueno, en el caso correspondiente también nos preguntó Tony Ollola, la gente, el asistente social y el grupo humano que trabaja en bienestar social, visitó a todas las familias, no solamente hizo el relevamiento, sino que también se pudo acotejar que ellos podían colaborar con la mano de obra, conjuntamente con ayuda que le pudiera brindar la municipalidad, no solamente con las maquinarias o con gente para terminar de arreglar su casa. y lo que más afectado y lo más urgente que significaba.